¡Liz la cabra y vamos a dar la vuelta atrás de todo! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Finco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Claro del hombre! ¡Muy bien! 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 Por favor, no alcanzes la vista. ¡Muy bien! 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 ¡Muchísima suerte a todos y a todas! ¡Muchísima suerte a todos! ¡Muchísima suerte a todos y a todas! ¡Muchísima suerte a todos! 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 ¡Muchísima suerte a todos!